¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Tenemos que hablar de una situación vivida en la zona de La Madrid. Indignación de los vecinos de este lugar. Frente a la comisaría de esa localidad intentaron linchar a un policía acusado de violar a una menor de 14 años que padece una leve discapacidad mental. La Fiscalía ordenó la detención inmediata del uniformado. Los trabajadores de la salud nucleados en el CITAS después de una asamblea decidieron remitir al Poder Ejecutivo a una solicitud escrita por mayor seguridad para trabajar. Sostienen que las guardias policiales de los hospitales son meras oficinas administrativas y que están expuestos a hechos delictivos. Por acuerdo de dirigentes gremiales y empresarios el Día del Empleado de Comercio que se celebra el 26 de septiembre y no es laborable para ese sector, será trasladado dos días después. Las partes entienden que existe una conveniencia en trabajar normalmente el sábado 26 y dejaron el día de descanso para el lunes 28, fecha en la que no habrá actividad comercial de ningún tipo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación comunicó que Carlos Fayt dejará de integrar ese cuerpo a partir del 11 de diciembre. El vocal del máximo tribunal presentó su renuncia en una nota dirigida a la Presidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Fayt continuará trabajando normalmente hasta la fecha en que se haga efectiva su renuncia. Y como siempre, para seguir informados, sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.